Hola a todos y bienvenidos a The Pop, yo soy Raúl y el día de hoy haremos el unboxing de Halloween Stitch Pero antes de el unboxing, conozcamos un poco más de la historia de este personaje, así que ¡Hagamos Pop! Stitch originalmente creado para provocar el caos en toda la galaxia, fue una amalgama de varias razas alienígenas con el fin de crear el arma definitiva Que se caracteriza por su mal genio y el comportamiento malicioso, rasgos que lo llevaron a mofarse y escapar heroicamente de la guardia galáctica Stitch termina llegando a la tierra y es arrollado por conductores que lo confunden con alguna extraña variedad de perro Es llevado a la perrera donde la que sería su mejor amiga Lilo lo adopta como su cachorro Y bueno, ha llegado el momento de hacer el unboxing de Halloween Stitch, este Funko lo amé por completo, amo a Stitch, me encanta el personaje Bueno, me encantó y bueno, en las partes de la película cuando te muestran pues diferentes momentos de Stitch ya con la familia de Lilo Está increíble y bueno, Halloween Stitch no podía faltar, está hermoso Me encanta obviamente resaltar la manera en que caricaturizan a los personajes y podemos ver que es edición especial Así que pues todavía me encanta mucho más esta figura Podemos ver que es el número 605 de la línea No Tiene Línea Gracias Disney, más bien gracias Funko porque compraste pues los derechos en las figuras Funko de Disney Y vamos a ver que es una colección de 4 que es Lilo Stitch Experimento 626 que está muy padre, también lo quiero Y Scrum que también lo quiero Trapos, me gustó mucho este personaje, lo quiero, lo quiero, lo quiero Y este Stitch que está muy sencillo, muy simple Yo quisiera otros Stitch que luego los voy consiguiendo y se los voy enseñando Pero bueno, hay momento de hacer que Halloween Stitch y su caja hagan pop Y sí, qué bonito, qué bueno que venga con el producto que me gusta Que evite que se caiga, que viene todo bien sellado Me gustó, me gusta Yo digo que se va para por sí mismo, así que vamos a ver si se para por sí mismo Y la respuesta es que sí, se para por sí mismo y está hermoso Está hermosísimo este Funko y está súper chiquito Amo Stitch, está increíble, da ternura, está precioso, me encanta Ahora vamos a ver un poquito más de cerca para empezar a ver los detalles que tiene Y el trabajo de pintura que tiene porque está impecable No le he visto ningún error hasta ahorita La cara está hermosa, hermosa, hermosa Ven los detalles que tiene tanto de los dientes como de la encía como de la lengua Me gustó muchísimo el trabajo de pintura No hay error hasta ahorita Nada más ahorita que empezamos a darle vuelta Pues vamos a ver si encontramos algún tipo de error Que pues espero que no y lo dudo No, está muy bonito el Funko, me gustó muchísimo Ahorita el trabajo de pintura está muy bien hecho, muy bien logrado Solo que, ah, ok No sé por qué ahorita no lo vi que lo tenía en el frente Pero aquí tiene pues un mini detalle de pintura Que se les pasó de la nariz a la frente Que es esta que estoy aquí mostrando No se alcanza a ver a la cámara Se les pasó súper poquito Pero pues no es problema para mí No me molesta, no me afecta Sigo amando esta pieza, me encanta Bueno, la calabaza de arena está súper súper bien hecha Está increíble la calabaza Me encantó Y bueno, ahora si uno un poquito el cuerpo de Stitch Está muy padre Las cintas que tiene que se las pusieron Está increíblemente bien hecho Me gustó, me encantó totalmente Todo el modelo de Stitch agarrando aquí su capita Que se ve muy bonito también Y los trabajos de detalle que tiene Tanto de pintura y de detalle, perdón Aquí del cuerpecito está muy bien, muy simple Como les he dicho antes Las cuestiones de caricatura en Funko Son muy sencillas Pero aquí lo que importa Y más que nada, lo que sea como que mejor Y más bonito Este pues es la pintura que esté bien hecha Por lo menos que está muy sencilla En cuestión de detallado Lo que resalta y lo que brinca más Pues es la pintura Y me gustó muchísimo, muchísimo Este Funko Está muy bonito Está muy chiquito Déjenme saco otro Funko que tengo por aquí Para que vean la diferencia de tamaños Entre Stitch y otro Funko Miren Igual de la misma compañía tenemos a Jafar Y vean la diferencia de tamaños Está muy, muy, muy bonito Stitch Está muy chiquito Lo que sí está más cabezón Stitch que Jafar Eso también me llamó la atención Que está mucho más cabezón Igual me parece que el genio es igual de cabezón que Stitch No sé, no estoy seguro Luego comparaciones de cabezas de Funko Si quieren Pero sí está más chiquito en cuestión de estatura Stitch Pero en cuestión de cabeza está más grande Stitch Y ahora sí Bueno Esto ha sido todo por nuestra parte Poppers Espero que les haya gustado mucho el video No olviden darle like Compartir Y suscribirse al canal Y dejar en los comentarios Que otros Funkos Que otros lo que sea Quieren que consigamos Para seguir haciendo contenido para ustedes Y bueno Vamos a darle a Halloween Stitch Un último vistazo Y recuerden Que somos The Pop ¡Gracias! 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 ¡Gracias!